Es un fenómeno Cristiano Ronaldo ¿Cómo voy a discutir? A ver, ¿qué voy a discutir? Es un fenómeno Es un atleta Es un ganador Es una estrella Es un fenómeno Gana partidos Cristiano para el tercero Cristiano para liquidar Cristiano para liquidar Va Cristiano, va Cristiano Defina que está GOOOOOOOL A LASO De Cristiano, qué fenómeno Qué fenómeno Lo hizo Cristiano Ronaldo Va Ronaldo Cristiano Cristiano No, 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 no Qué gol Qué golazo GOOOOOOOL Anibal Bestia, Anibal GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Portugal Si no es Cristiano, quién, carajo Si no es Cristiano, quién Cristiano a la mente del ángulo GOOOOOOOL Acá viene el centro Cabezazo Golazo Amiga, cómo se elevó Impresionante El cabezazo Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a una nueva review Para el canal Esta vez les traigo Posiblemente El mejor jugador que he probado Hasta la fecha En FIFA 22 Cristiano Ronaldo De delantero Me salvió en un player pick Como está viendo Primer propietario 5 de skills 4 de pierna mala 108 partidos 142 goles 34 asistencia Unos números escandalosos Pero es que la carta También es Una locura Vamos a hablar primero Del ritmo Le iré poniendo videos Aquí para que vayan viendo Para que me vayan entendiendo El ritmo La verdad es que es una De las cosas que le bajaron Respecto al FIFA 21 Y para mí No se nota tanto De verdad O sea Yo lo tengo con catalizador Que le sube Como están viendo Ahí 7 de ritmo Y la verdad para mí Va muy Muy bien de ritmo De verdad O sea No es algo que No es algo que se note Muchísimo en el juego Nada que ver Vamos con el pase Les voy a hablar del pase primero La verdad es que Un pase decente Como está mismo Tiene 34 asistencias Porque pivotea muy bien Como ya les digo Tiene catalizadores Que es la que yo le puse Porque le sube Tiro libre Le sube Pase corto Pase largo Efecto sobre todo Para los tiros largos Que van a ver muchos goles De tiros raros con Cristiano Y la verdad es que El pase va bien O sea No es su mayor virtud Pero va bien Se defiende muy bien Los pases El regate Que es una de las cosas También que le bajaron Respecto a la versión De FIFA 21 De verdad O sea Yo creo que como está El gameplay Les favorece Muchísimos jugadores Que no tengan tanta agilidad Que yo creo que 86 Está bastante bien Pero sobre todo Este 88 De control de balón 88 de regate Yo creo que va muy bien Se gira bastante rápido Y se puede regatear Muy bien Sobre todo por el body type Que tiene O sea Es grande Un 87 Tiene fuerza Tiene balance Yo creo que lo único así Es el balance Porque si es verdad Que a veces como que Como que flaquea un poco Pero es algo Es algo que se puede evitar De verdad O sea Es un jugador Que en el físico Va muy bien Yo creo que un delantero Con un físico En este FIFA Va a ser muy Muy importante 77 de fuerza Y sobre todo Hablando de la defensa Y el físico Como están viendo Ahí lo que más destaca Es 95 de salto Y 90 de cabeceo O sea Es un jugador Que mejor cabecea Ofensivamente Que yo haya probado Hasta la fecha De verdad O sea Por arriba Es una locura Un deleite Tirarle centro Sobre todo En los corner Como están viendo En este Yo lo busco siempre Y si le cae bien El balón Eso va para adentro De verdad O sea Cabeceando Es muy Muy bueno Ahora vamos Con lo que más destaca La carta Obviamente Que es su 93 de tiro 95 de remate 94 de fuerza De tiro Y 93 de tiros largos De verdad Es una maravilla Es una maravilla Chutando Hace goles De todos los colores En el ángulo De verdad O sea Aquí van a ver varios Mientras esté hablando De verdad O sea Lo mejor que tiene esta carta Es su físico Y el tiro Y que se puede regatear Sobre todo Porque se complementa Todo tan bien O sea La carta va tan bien De verdad O sea Tienen que probarlo Creo que ahorita Están unas 950 990 Si tienen la posibilidad De probarlo Yo sé que es una carta Top 3 Básicamente Desde delantero Pero es una carta Muy muy buena Como están viendo En estos goles Aquí miren Como se gire En este gol Como se va a girar En este gol Es espectacular O sea Y regatea Y De los tiros largos Que tiene 93 de tiros largos Y 94 de fuerza de tiro Es un escándalo De verdad O sea Como está el gameplay Sobre todo Les digo Lo favorece Muchísimo Muchísimo De verdad O sea Tienen que probar Este delantero Sí o sí Porque a mí me ha Encantado O sea Es de esos jugadores Que tú los tienes Y te incita O sea Te incita a jugar Muchos partidos Porque te diviertes Un montón Pero al menos Yo me estoy divirtiendo Mucho con el gameplay De este FIFA Así que bueno Hasta aquí La review De Cristiano Ronaldo Espero que les haya gustado O sea He hecho goles Como están viendo De todos los colores Con Cristiano Tienen que probarlo Sí o sí De verdad Así que bueno Espero que les haya gustado Déjenme aquí en los comentarios Que jugador Les gustaría Que Que probara este estilo Tengo bastantes monedas Así que Creo que va a probar Neymar Mbappé Toda esta gente Así que bueno Un like Un comentario Los agradece Y nos veremos En el próximo video